Somos como el gato y el ratón 24-7 siempre en discusión Pero nos damos un beso Y nos olvidamos del sol Cuando nos vamos de fiesta bailando nos resolvemos Ay, 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 amor Ven, fíjate un poquito a mi pantalón Y hazme tun-tun, tun-tun Porque no hay razón Para estar tristes si estamos los dos Y hazme tun-tun, tun-tun Como te quiero, te quiero, te quiero yo No hay quien te quiera, te quiera, te quiera, te quiera, no Como te quiero, te quiero, te quiero, te quiero yo No hay quien te quiera, te quiera, te quiera, te quiera, no Ay, chiquitirrita La pionera Pero nos damos un beso Y nos olvidamos del sol Cuando nos vamos de fiesta bailando lo resolvemos Ay, 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 amor Ven, pégate un poquito a mis pantalones Y hazme tun, 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 tun Porque no hay razón Para estar tristes si estamos los dos Y hazme tun, 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 tun Como te quiero, te quiero, te quiero yo No hay quien te quiera, te quiera, te quiera, te quiera, no Como te quiero, te quiero, te quiero, te quiero yo No hay quien te quiera, te quiera, te quiera, te quiera, no Gracias por ver el video